Hola amigos y entusiastas de las criptomonedas, bienvenidos una vez más a su podcast CryptoKey, en el que les contamos sobre lo que deben saber para ser expertos en el mundo de las criptomonedas, pero de forma fácil. Hoy hablaremos sobre un tema que estoy seguro que les interesa y es la posibilidad de tener tarjetas Visa pagadas con criptomoneda. Pero primero vamos a saludar a Saray que está esperando para conversar con nosotros. Hola Fabio, ¿cómo estás? Yo ando súper emocionada de compartir otra vez contigo y sobre todo de brindar conocimiento a toda la comunidad. Claro que sí, Saray, bienvenida. Bueno, vamos al tema, para no hacer muy largo el episodio, y queríamos hablarles sobre la, digamos, la innovación más reciente del mundo cripto y es que Venezuela ahora cuenta con tarjetas Visa recargables con Bitcoin y otras criptomonedas proveídas por la plataforma de intercambio CryptoBayer. Saray, ¿nos quieres contar un poco más sobre estas tarjetas? ¿Cómo obtenerlas? Bueno, en primer lugar tienen que acceder a CryptoBayer y si no tienen cuenta tienen que registrarse y verificar la cuenta. Luego de allí van a ver una sección que dice tarjeta de Visa de CryptoBayer y van a poder hacer la solicitud de la tarjeta. Acá va a destacar que la solicitud cuesta unos 40 dólares. De igual manera, yo lo mencioné en el NotiDash pasado. Perfecto. Tengo entendido que estos 40 dólares son por el precio de solicitud. Supongo que luego hay una comisión, la cual mencionaste que era una comisión anual de 15 dólares, pero a partir del segundo año. Los fondos, para aquellos que se lo estén preguntando, los fondos depositados en la tarjeta se convierten automáticamente a dólares, ¿correcto? Así es, Fabio. Como lo dije en el pasado NotiDash, se va a cobrar una comisión de 15 dólares a partir del segundo año. Esto es, digamos, para renovar la tarjeta, ¿no? Luego de ello también está una comisión de 3% por recarga, es decir, cada vez que ustedes vayan a depositar las criptomonedas se les va a recargar un 3%. Y tal como lo dijiste, también las criptomonedas se van a convertir automáticamente en dólares. Esto me parece excelente, ya que, bueno, eso significa que los usuarios no van a tener que correr con el riesgo de la fluctuación, ¿no? Porque digamos que yo invertí 100 dólares en Bitcoin, por ejemplo, y a lo mejor voy a una tienda y deseo pagar y resulta que mi cuenta es 100, pero los fondos los tengo en cripto y el Bitcoin baja ese día y resulta que no tengo 100, sino 95, ahí sería un problema. Entonces le veo un gran beneficio a eso, que se conviertan en dólares automáticamente. Correcto, sin duda. Como saben, ahí ya existen las wallets, pero siempre es interesante poder hacer un nexo entre los sistemas o los instrumentos de pago que ya conocemos y el mundo de las criptomonedas. Y por supuesto, creo que esta tarjeta es una, digamos, un caso de uso real que estamos seguro que muchos venezolanos y que muchas personas de otros países de Latinoamérica, que hay que comentarlo, también está disponible para varios países de Latinoamérica, exceptuando creo que Cuba, según leí en la noticia, van a poder disfrutar del uso, digamos, de esta tarjeta para realizar compras en cualquier comercio o establecimiento que acepte obviamente Visa. Recuerden que los usuarios que tengan esta tarjeta Visa podrán recargarla con Bitcoin y cualquiera de las criptomonedas soportadas por la pasarela de pago criptobuyer como son Litecoin, Dash, Ethereum, Tether y por supuesto su token nativo. No tenemos mucha información aún sobre esta tarjeta, pues está en fase de lanzamiento y no hemos tenido ocasión de usarla realmente para probar cuáles son las limitaciones del servicio, pero sin duda estamos muy emocionados por esta innovación y por este, digamos, salto hacia lo que es una tarjeta pagada con criptomonedas. Así es, Fabio. Algo que quería acotar muy breve es que la razón por la cual no hemos podido obviamente probar la tarjeta es porque el proceso de solicitud al proceso de entrega de la tarjeta es de aproximadamente 30 días y cabe destacar que este tiempo se puede prolongar debido a la pandemia, ¿no? Pero sin duda estamos súper emocionados y esperemos que en diciembre o incluso enero podremos darle las impresiones de cómo va a estar tarjeta y por supuesto darles mejor asesoría y consejos sobre el uso de la misma. Claro que sí. Bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando el podcast del día de hoy para hacer un episodio bastante cortito. Lo importante es que sepan que está esta innovación para todos aquellos usuarios que siempre nos preguntaban por tarjetas, pues ahora tienen la opción de solicitar su tarjeta con la casa de cambio CryptoBayer y esperamos que muchas otras casas de intercambio pues se sumen a esta iniciativa, bien sea creando productos similares o creando alianzas para ir alcanzando a la mayor cantidad de usuarios e ir fomentando la adopción de cripto a nivel nacional e internacional. Si tienen cualquier comentario, cualquier duda o inquietud, no olviden que pueden conversar con nosotros a través de los comentarios de YouTube o pueden incluirse dentro de nuestro grupo de Telegram donde siempre estamos conversando sobre este y otros temas relacionados al mundo de las criptos, sobre Dash y sobre muchos temas que siempre están en boca y muchas innovaciones que van surgiendo de ideas que se conversan allí y siempre se genera pues esta comunidad que va creciendo y aprendiendo a cada paso. Sí, no solo la comunidad está creciendo, sino están creciendo también nuestras opciones y alternativas para utilizar las cripto. También hace un par de semanas mencionábamos que se afilió el Excelsior Gamma y también fue de la mano, una de las partes, fue CryptoBayer, que hizo posible esa alianza. Entonces son buenas noticias sin duda para la comunidad. Chao, chao, que tengan un feliz fin de semana y como siempre nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast. Hasta la próxima. Chao, chao.